10 en 10, señores y señores, vamos a rápidamente pasar a lo que ustedes han estado esperando en el momento en el que Tico Man cuenta del 1 al 10 y nos cuenta cosas interesantes Nos esperamos 10 en 10 Alright A ver que tal salen las fotos que las armé Yo te las mandé desde hace dos semanas Bueno, el 10 en 10 Este es de 10 cambios a series o propiedades o personajes ocurridos en otros medios que se han llevado al canon de cómics Son como cambios importados de otros lados Entonces, el número 1 Las Tortugas Ninja de la Valiant No, no, perdón De la Valiant Fíjate que es que originalmente Las Tortugas Ninja era una parodia, sí, siempre de Daredevil, más que nada Pero, era más serio, o sea, se la agarraban como en serio, así el concepto Y era, yo me acuerdo que había un strip Ah, un strip De los periódicos No, eran cómics Eran cómics Y bien debajo, por supuesto, blanco y negro Y fotocopiadas Entonces la cosa es que los diferentes Las Tortugas todas andaban en el mismo antifaz Entonces, de las De la caricatura Ahí fue Ahí fue que trajeron Los antifazes Las personalidades bien distintas de cada tortuga El amor a la pizza Si era blanco y negro en el cómic ¿Cómo los distinguían? Si los antifazes no tenían color Leonardo, tú Siempre decían el nombre La cosa es que el amor a la pizza El kawabonga Todo eso Viene de la O sea, toda la personalidad Lo que la Mara se acuerda ¿Y los nombres? Los nombres, sí, eso ya venía Eso ya estaba Interesante El número dos Mr. Freeze En su primera aparición en cómics Mr. Freeze se llamaba Mr. Zero El señor Zero Un gran cerote les digo Si pueden ver el uniforme Un uniforme verde con morado Nada que ver Eso, bueno Después salió en la serie de Batman Batman en vivo El 66 Ok También era así como que Por lo menos quedó así como que En la conciencia Un viejo pintado de azul No, el efecto de la pistolita De lo que con Con una cartulina Entonces Lo que lo hizo realmente popular Fue el episodio de Heart of Ice O Corazón de Hielo De la serie animada de Batman Donde le introducen Animada Nueva Nueva De los 92 Acuérdate que hubo una animada Como de los 66 No, este es del 92 Del 80 En 90 En 90 En 90 Entonces Ahí le ponen el origen trágico Y la esposa Que estaba enferma Y que él Sudo donde era curar la esposa No sé qué Entonces todo eso Lo trajeron al cómics Rapidito Y quedó mucho mejor Mucho mejor Aquí se hizo bueno Número 3 Phil Coulson Del MCU Y ahí también Llamo de bonus A Samuel L. Jackson Que ambos Son importación De las De las películas Phil Coulson Fue el personaje Que amarró El universo Cinemático La primera tanda Llegó a Iron Man Después Cuando apareció En Hulk Ah no En Thor Y después así Como que en los cortos Animados No pero que iba saliendo En todas las películas Y salía Entonces Él fue el que iba amarrando Como que El universo Entonces Después lo llevaron a cómics Como el amigo Del nuevo Nick Fury Que era Afroamericano Igualito a Samuel L. Jackson Y que hasta le sacan el ojo El Nick Fury Samuel L. Jackson Originado en Los Ultimates O sea Ahí sí fue La semilla salió de ahí Sí Bueno Que ahí fue Que dijeron Como que en este Nick Fury Que se parezca a Samuel L. Jackson Y cuando Salió en el cómic Y iban a hacer las películas Pregúntamelo a Samuel L. Jackson Bueno El Samuel L. Jackson Como que tiene Es nerd No y como que tiene Suerte para que lo llame Para papeles que él quiere Sí Sour De ahí Número 4 Lex Luthor Que Lex Luthor En sus orígenes Él era un científico loco Ahí en la imagen Que les he puesto Sale con Con una armadura No sé si Kriptoniana o qué Pero una armadura Anti Superman Que tenía así Verde con morado Antes de eso Ocupaba un Como leotardo Así con Con sus inventitos Pegados así Con un bandolier Que tenía Pero en la película Del 77 Sale un Lex Luthor Que aunque sí era Genio y todo eso Pero Se vestía en saco Y todo Y era más un empresario Corrupto Así Y el únicamente Tenía pelo Era peluca Al final se la quita Sí Entonces Después de eso Después de las crisis En Tierra Definitas Esa versión De empresario corrupto Genio Que ya no se metía A él a dar seguro Con Superman Sino que tenía su mara Él era el mastermind Él era el mastermind Esa fue la versión Que salió En Man of Steel Madre Era el científico loco Él era el que hacía Los inventos Y los rayos Un conoce a Lex Luthor Sería mal idea En un futuro Bueno El número 5 X-23 Es cierto Ella su origen Fue en la serie X-Men Evolution Buen episodio Sí Caballero Un clon de Wolverine Que le llevan Le inyectan su adamantium En las garritas Y le mandan a matar A los X-Men Pero eventualmente Se hace amiga de ellos Bueno aliada Por lo menos Y creo que Cada parte del equipo No me acuerdo Sí que Pero bueno En cómics después Introducen a ese personaje Y le amplían Un poco Esa historia Ahí tienen chance Como para Para profundizar más En el origen En la historia Sí ahí Ponen más Más historia En el laboratorio En la clona La científico Que la clona La La guardia principal Que la tenía bien jodida Si bien controlada La señora Que se ala Y pesa en la noche Y que Casi la clona también Que es cierto Terminaste un minuto Al fin Gracias Javi Bueno Número 6 Harley Quinn Esta Doble Doble Aplicación Del criterio Porque ella Para empezar Es un Es una importación De la serie animada De Batman La misma del 90 La misma de donde salió Ahí originó Era un Psyche Que le inventaron Al Guasón Que nunca se imaginaron Que fuera A ser tan popular Pero Si lo resultó Y la llevaron A cómics Entonces ya tenía Hasta su serie Y toda la cosa Pero después Salió en los juegos De Arkham Asylum Y Y Y Sobre todo El look De Arkham City Que ya fue La continuación Porque en el primero Sale como enfermera erótica En el segundo Ya sale Con ese look Con un bustier rojo Pegado Ya sin el Traje de Arlequín Sino que las trenzas De colores Y Y así Y ese look Es el que Trasladaron A los cómics Después del Del New 52 Y es como El que le ha quedado Las películas Ese es el look Y ahorita Es un como híbrido Así Bueno Excepto que En la de Harley 2 Pero no se ponen Los coladitos Sí No es el traje De Harley Se pone otro Tilinguilin Pero eso no lo vemos No lo vemos No lo vemos Te lo dan a entender La número 7 Isis La Isis La Isis Pero no es Isis Ella se respeta Es una mujer Empoderada Así que se llama Es que yo me acuerdo Los sueños que tenía En aquella época Cuando veía la Isis Mejor lo contás Empezó En el programa De Chazam De la hora De Isis Y Chazam Que ayudaba Al Capitán Maravilla A resolver Algunos crímenes Y a veces Aventuras de ella sola De ahí pues La llevaron Parece que a la Earth S Esto es Antes de la crisis Apareció ahí Pero no tuvo Gran papel Sino que hasta Que salió en la serie 52 Ahí pueden ver Que es en la semana 12 Que se enamora De Black Adam Y forman Su familia Black Adam Está la familia De Chazam Y la familia Black Adam De contraparte El número 8 Firestar Ese Ah bueno Ya cambiaste Espera Aquí siguiendo la tradición De buscar la imagen De más mierda En el personaje La que yo te había mandado Estaba bien nítida Es que esta es la mejor Que había Porque acuérdate que Su origen fue en la serie De Spider-Man Y sus asombrosos amigos Hijo de puta Hace hijo de puta Entonces Ahí esa resolución Es como que lo máximo Que hay Entonces Esta es la que Ese era el máster De esa época Esta En esta época Ella Lo que querían Era hacer una serie Con Spider-Man Iceman Y la antorcha humana Ajá Pero por los mismos problemas Que no pudo estar En la serie Los cuatro fantasmas Porque los niños Iban a aprender Fue Eso es lo que dice la Mara Pero supuestamente Es porque había una posibilidad De que la licencia Porque cabal Esta es Una serie de Spider-Man La licencia De cuatro fantásticos Es aparte Entonces como que No pudieron negociar Bien ese derecho De que saliera él Entonces Dijeron Hagamos una chica De fuego Mismo poder casi Bueno entonces Eventualmente Salió en X-Men Creo que la introdujeron Primera vez Y ahí es parte Del universo Marvel Ese se la introdujeron En X-Men A ver si Wolverine Si Wolverine Un descuido Yeah Número nueve Batgirl Ay que esa fue En la serie Esta fue un caso Bien interesante Fíjate Porque Ya había una Batwoman Y una Batgirl En la Golden Age Pero era otra Mara Totalmente distinta Era Betty Kane Creo que se llamaba La Batwoman Y la sobrina Que era otra Entonces Nada que ver con Batman Ya para cuando Ya a los 60 Creo que hasta La habían dejado de sacar Ya la habían sacado De la continuidad Entonces Salió la serie De televisión Y los productores De la serie Dijeron Ey Mara Queremos Un personaje Femenino Que sea una Batichica Que la acompañe Que sea oficial Entonces Los de cómics O sea La desarrollaron Y los de cómics Dijeron Bueno Saquémosla en cómics Y la sacaron Justo antes Que salieran En la serie O sea Que oficialmente Si es de cómics Primero Pero La inspiración La inspiración Y la que hacía El papel en la serie Está bien Está bien Y salió en la película La que hicimos reseña No No salía Batgirl De ahí El número 10 Superman Fíjate que Superman Cuando empezó Era un tipo fuerte Que él saltaba Él saltaba Él no podía volar Entonces Ahí Tenía un Trabajaba en el Daily Star Creo que era Y Y su Y su editor No me acuerdo Que nombre tenía Bueno La onda es que después Bien Rápido Se hizo bien popular Y lo adoptaron Para una serie De De radio Superman Entonces En esa serie De radio Como todo Era pura voz Todo era así Teatro De la imaginación Ocupaban Claymation Porque Entonces Ahí Se inventaron A Jimmy Olsen Como personaje Se inventaron A Perry White Ya volaba O sea Decía Up up and away Y eso Y así en el sonido Salió volando Pues Esa frase Fue originaria De eso Fue la narración La Kriptonita Salió ahí Primera vez Así que La mitad Del canon De Superman Viene de la serie De radio Nice